En Los Cabos, el segundo avión más grande se trata de Antonov An-124. Desde el pasado 12 de octubre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. El avión Antonov An-124-100 de Rusia puede volar a una distancia de 2.900 millas náuticas. Esta aeronave puede volar a esta distancia a una velocidad de 432 nudos. De acuerdo, información del personal técnico del aeropuerto, quien dijo que la aeronave Antonov An-124 permanecerá en Los Cabos hasta el 9 del presente mes. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.